¡Consentimiento! ¡Consentimiento! ¡Dulce, dulce, dulce amor, ¿dónde estará? Dime, dime, dime si un día volverás Con cariño voy a recordar lo más lindo de tu amor Y lo negativo voy a olvidar No te guardaré rencor No te guardaré rencor No te guardaré rencor No te guardaré rencor Para ti con cariño Y también con dolor Y donde quiera que tú estés Quiero que sepas que te amo Dulce, dulce, dulce amor, ¿dónde estarás? Dime, dime, dime si un día volverás Con cariño voy a recordar lo más lindo de tu amor Y lo negativo voy a olvidar No te guardaré rencor 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 Gracias.